Y llegamos desde Puerta del Río, Villa Juárez, San Luis Potosí, mi primo Y que se oiga bonito mi agua azul Estás escuchando los éxitos del momento con el DJ Luna Y agárrese bien mi primo y a zapatearle bonito, Villa Y como lo baila Dayana Unión Americana, compadre Y este es el estilo desde San Luis Potosí Y como lo baila Dayana Monterrey, Nuevo León ¡Apantel y Zacatecas! ¡Apantel y Zabroso, Aguascalientes! ¡Y no te rajes Guanajuato! ¡Apantel y Zabroso, Aguascalientes! ¡Y como los zapatean ahí en Tamaulipas! ¡Vamos a patear las güeritas de Chihuahua! ¡Vamos a patear las güeritas de Chihuahua! ¡Y ese pasito del Estado de México ya! ¡Vamos a patear las güeritas de Chihuahua! 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 Gracias por ver el video.